Hay muchas personas que se preguntan si pueden acudir solos a terapia de pareja porque es cierto que es difícil en muchas oportunidades poner de acuerdo a dos personas y sobre todo cuando en la pareja hay problemas. En ese caso los especialistas os recomendamos que toméis entrevistas con el terapeuta porque eso ya os va a poner en el camino de la solución esperada. Más adelante puede sumarse ese otro miembro de la pareja que ahora tiene dudas o incluso no es necesario porque para tomar algunas decisiones basta con que uno de los dos esté decidido a poner solución. Por tanto, más allá de que si consulta uno de los miembros de la pareja o consultáis los dos lo importante es que la terapia os va a ayudar a replantearos algunas situaciones problemáticas de la relación de pareja y va a afrontar el futuro con una mejor cara y una mejor sonrisa y una diferente disposición. Nosotros estamos para ayudaros, estéis uno o estéis los dos. Lo importante es el futuro de vuestra pareja. ¡Gracias!